Una muñeca tengo que cuido y que adoro, la saco de paseo pues ella es mi tesoro Yo quiero que me quiera como a nadie de este mundo, que me haga su princesa y me ame cada segundo Que ella a mi me quiere eso yo no lo dudo, me da lo mejor que tiene de eso yo estoy seguro El a mi me cuida, me enseña y me ama, me apoya en mis sueños, por eso es el que gana Es amor verdadero el que siento por ella, es lo mejor que tengo, la única vida sella Es amor verdadero el que siento por ella, es lo mejor que tengo, la única vida más bella Ella siempre me escucha, yo le cuento a mi chuita, no friega ni pregunta, por eso es mi gordita Y a mi no me lastiman, yo de nadie me dejo, las mulas son mi vida Yo soy una briseña Yo soy una briseña Yo soy una briseña Yo soy una briseña Gracias.